Tras verse involucradas tres empresas agroindustriales de la libertad en exportación de toneladas de droga hacia Europa, se pronunció la fundadora de la empresa Damper, quien lamentó la situación y aseguró que como Gremio Nacional de Productores y Agroindustriales, ya se pronunciaron para que las autoridades apliquen las sanciones más severas contra esta mafia. Es grave el hecho que el narcotráfico esté intentando utilizar la cadena logística de la exportación para exportar su droga. Entonces hemos hecho pronunciamientos a través del Gremio Nacional de Productores y Agroindustriales, Agap, y también a través de nuestro Gremio en la Libertad, Hadas, para que las autoridades, el gobierno, apliquen las sanciones más severas contra esta mafia que está atentando contra el sector exportador en general. Según indicó, las autoridades están investigando a fondo para cerrar este tipo de operaciones ilícitas y que el sector agroexportador continúa trabajando para seguir generando empleo. Yo tengo entendido y todos sabemos que las autoridades están investigando a fondo para poder sancionar y cerrar este tipo de operaciones ilícitas que de ninguna manera deben permitirse. Nosotros, como sector agroexportador, seguimos trabajando, estamos conquistando los mercados, seguimos conquistando los mercados para posicionar nuestros productos y seguir generando empleo. Entonces, el gobierno tiene la obligación de proteger las exportaciones peruanas. Bazán, además, se refirió con respecto a la demora para el destrabe de la presa Palo Redondo, la cual se ha ido aplazando a lo largo de diversos gobiernos. Aquí, uno de los grandes problemas para concretar este proyecto actualmente es el cambio de ministros en la cartera de Agricultura. Hemos venido teniendo un sinnúmero de reuniones con representantes de los gobiernos anteriores también, de tal manera que el gobierno determine y decida cuáles son las adendas que tienen que firmarse, de tal manera que podamos desentrampar de una vez por todas la tercera etapa del proyecto Chavimochic. Entonces, nosotros lo que estamos esperando es que efectivamente se tome ya la decisión, porque los días van corriendo, ya no solamente son días, son años, y esta demora está poniendo en riesgo la represa Palo Redondo, que ya está construida. Su construcción prácticamente estuvo a punto de ser culminada al 90%, gran parte de la represa está construida. La crisis alimentaria afecta directamente a la agricultura familiar en el Perú y el gobierno debería estar tomando medidas para apoyar a estos emprendedores.